¡Buenos días, chicas! No se les olvide compartir el videíto, dedito arriba y dejarnos un bello comentario, ¿verdad? El día de hoy venimos a las 99 a comprar algunas cosas, así que acompáñenos a ver qué hay Y bien, chicas, tienen esto para hacer un castillito con arena Luego los juguetes de bebé y tienen esas hermosas muñequitas y el Olaf Y tienen los heces para plastilina Tienen coronitas, pistolitas ¿Qué es eso? Fakies Oh, pero eso es para el pedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ryan, the Ryan Legos ¡Legos! ¡Legos! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Tienen chicas, piso de cuatro vasos a ser? No, ese no ¡Eso es muy bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Miren, tienen el deseo de dinosaurio, chicas, aquí Vale ocho dólares Miren, chicas, tienen los dulces A ver si tienen algo nuevo, distinto aquí A ver No oigo que todos igual, parece Tienen los arbolitos de navidad a mitad de precio No sé si están todos, pero Miren, tienen los dulces Audífonos Tienen estos O sea, son nuevas Miren, son dos en una instaladora Para estilar el cabello Seis dólares Tienen la plancha de diez dólares Que son dos planchas Una chica y una grande Que miren, gorda Over here Tienen estos hair clips Son bonitos Liguitas para cabello Miren, son los Lip healing Fused oils Aciditos para los labios Miren, tienen una paleta nueva Soft glam ¿Esta no la tengo yo? Se me hace que sí No, no parece que la tengo Pero qué bonita está, miren Está bien bonita Oh my god Miren, chicas Lo que encontró la Daisy Miren, chicas Tienen las ballenitas De las pantuflas, parece O son otra marca Pero miren qué bonitas Son como para la cintura Y cuestan cuatro dólares Let's take a picture Let's take a picture of the elf Let's take a picture of the elf También tienen chopsticks Tienen brasiles Estas son muy buenas Encontradas Encontramos O la Daisy más bien encontró Estas son buenas En la Daisy encontró Cosas buenas, ¿verdad? Sí Miren, aquí tienen Estas pantuflitas Y tienen estas que me encantan Tranquilitas Negras Me fascinan Están bien cómodas Más que no hay de mis size Así que si quieren unas Para sus Ya saben quiénes Compranles Están baratas ¿Puede están Cinco o no me entienden? Tienen calcetines Miren, chicas También tienen estos Lipglosses Están bien bonitos Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Vamos a ver Miren, tienen panchos Para el frío Miren, vamos a llevarnos Unas blueberries Porque la niña Ya no tiene Y necesita algunas Para la casa Así que voy a agarrar Algunas Para llevar Porque tienen Varias ahorita Acá Llevarle estas Porque a estas Le encantan Las blueberries Entonces déjenle Llevo otras dos También le voy a agarrar Algunas de estas No le voy a agarrar Muchas de estas Porque el otro día Se me echaron a perder Todas O nomás le voy a agarrar Unas dos Porque el otro día Se me echaron a perder Hasta me dio coraje Pero es que no se las comió Pues obviamente No se fue a comer Todas tampoco tan rápido Y luego tienen fresas Más que las fresas No estoy segura Si llevarle o no Porque están medio Feitas Y no creo que Vayan a aguantar Muchos días Pero pues Con las dudas Déjenme llevo una Porque luego A mí me gustan Con los jugos verdes De Timmy Blends Muchos días de fresas O O pepinos O llevarme esta O lo menos una Miren chicas Tienen esto Que es de Avocado Milk Dairy Free Contains the goodness El 40% de avocado Cacao Nunca he probado esto O sea Mira has hecho conmigo Dairy Free A ver si le gusta Esta cabrona Mira ¿Vas a un chocolate milk? ¿Vas a un chocolate milk? Sí Déjenme llevo otras dos Vale que hay más Una más Una más Una más Una de estas Y déjenme llevo Déjenme llevo Dos de estas Para Para probarla Así está buena Medio curiosidad Para probarla Se lo ve Pero eso es muy buena Muy buena Encontrar Porque Luego Puesto más que los En el tienda Del Sprouts Dairy Free To Milk And Soy Oh no También tienen Aquella leche Mira Tienen De animal Eso sí chicas Me voy a llevar Unos jalapeños Porque voy a hacer La salsa macha Y saben que Para la salsa macha Se requiere Jalapeños Así que me voy a llevar Varias bolsas Para hacer La salsa macha Voy a llevar Este Y este Se mira más o menos Bien Se me voy a llevar Estos dos Voy a llevar Dos Y me voy a llevar Se me da Bolsa de jalapeños De los amarillitos Porque El otro día Lo revolví Y salió bien rica La salsa macha Revueltos Con estos chiles Así que dos De estas Y que más También tienen Todavía tienen De estos Y también tienen El chile ¿Cuántos qué son? Chile serrano Miren En bolsitas Tienen los chiles Para hacer Los chiles rellenos Miren Voy a llevarme Un coliflor Para hacerlo Para comer Déjenme Busco Topearme Dos Me voy a llevar Dos coliflores Voy a llevar Una bolsa De naranjas Pueden estar En cuatro dólares La bolsita Así que Ups No está la junta Ahí esperen Miren chicas Tienen esto Que es el Brocoli Sla Quién sabe Cómo está El rollo aquí Pero Se pone El brocoli Sla Miren Tienen Brocoli Con coliflor Y tienen Brocoli Natural Brocoli Y tienen Brocoli Con coliflor Mexteado Me voy a llevar Unas Varias Bolsitas De este Y también Tienen El brocoli Con zanahorias Miren Me voy a dar Un rito El brocoli Con zanahorias Está bien Se ve Más bonito El brocoli El brocoli Los voy a congelar En el freezer Y también Voy a agarrar Unos champiñones Porque no tengo Puras cosas saludables Puras autistas Puras autistas Chapiñones Frutas Chiles Limones Naranjas Vegetales Leche de plantas Cebollas Miren Y a Económico Precio Y Y Y Y Y Y Y Y Y También Tienen Peras Mira Do you want Some Pears They have The red Ones And then They have The brown Ones The red Ones Y 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 Se me Se Que Es Esto Por Lo Que Voy a A Aquí Y Un Macaroni Y 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 Más Y Casi Hemos Elote Sanado A Por Un Dólar También Ricos Y Esos No Que Dejame Dejame Por Se Me L Tengo lo que se me hace que ya no tengo miren chicas todo esto pague 109 buenas chicas ya llegamos al dollar tree ya llegamos al dollar tree oh que es esto oh son cositos tiene el libro de toy story tienen este de santa claus mira, tenemos este de santa claus ¿me puedes comprar? el de santa claus miren chicas tienen um sorpresas de huevo de dinosaurios miren chicas esta miren miren tenemos unicorns vamos a tomar una foto ok para decirle al elf que te traiga uno ok we are going to take a picture of them and then we are going to tell the elf to bring them ok ok we are going to tell the elf to bring you some ok esta bonito este y luego tienen este pink one y un blanquito miren que bonitos otra sucio no déjalo ahí hasta encontramos ¿verdad gordis? miren tienen para pescar tienen varios juguetitos de los que siempre miramos van buscando cosas distintas ajá déjase ahí van buscando cosas nuevas y distintas miren tienen las cajoneras para las casitas de las niñas para las casitas de las niñas mueblecitos muñequitas muñequitas ¿qué más tienen? esto ¿qué es esto? pinturas de uñas pinturas de uñas ha? bomba machine look bomba machine look donde oh si mira vean mira vean 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 que es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Lleva, ¿qué es eso? Lleva, ¿qué es eso? No sé. Vamos a ver si podemos probarlo en casa o algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lleva. Voy a tomar una foto, ¿ok? Sí. Le voy a tomar una foto, ¿ok? Es una cosa pintura. ¿Es una cosa pintura? That's what you're doing with. Look. A ver, Alita, espérame. Quédate ahí. I saw something. ¿No viste nada? I saw something in the car. Yeah, I'm going to take some pictures of some stuff, that's why. Mira, post this time. Sí. Vamos a tomarle fotos. Oh, they have the unicorn ones too? Oh, pues Bo, te dije que te fijaras. ¿Qué es eso? Lo martín ese de unicornio y de dragons. Sí. Miren, chicas, estamos en el área de los cosméticos, pero no veo, la verdad, algo nuevo y distinto. Miren, tienen brochitas de maquillaje. Qué cute. ¿Qué es eso? Elf. Es un lip balm de Elf. Miren, que juntas las brochitas maras y azules. ¿Tú quieres tomar una foto? Sí. Ok, una foto. Te van a tomar fotos, eh. Miren. Miren. Miren, tienen las, um, como bases de Wet n Wild. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Color Fairlight. ¿Tú quieres abrirlo? Ok, déjalo ahí. Mira, qué hermosa. Y vean, chicas, encontré Sinenam's Churros, la caja grande, y agarré estos. En serio, chicas, como no tengo churros en mi casa, esto es lo único que yo utilizo como snacks porque tengo hambre. Miren chicas, tienen bagotes que son papitas de bagels. Oh my God, I'll take two de entasabolas. Me entrasabolas con aguacate. Bueno chicas, ya vamos a la casa, así que ahorita nos vemos para enseñarles lo que compramos, ¿verdad Gorlis? ¡Yeah! ¡Hola chicas! Ando en mis garras, como le quieran llamar. En fin, los voy a mostrar a comprar en la tienda. Esto es del Dollar Tree y algunas de las 99. Así que les voy a enseñar un poco de todo el abuelto. Con el Dollar Tree agarré estas de guacamole para abonpollo porque a veces les gusta comer con frijoles. Así que le agarre estas. También agarramos estas para nosotros, ahora sí incluyo yo, los becuches para probarlos. Porque es algo nuevo que acabo de llegar, son de 7 días. Bueno, yo esperaba 7 días, yo creo. Sprinkles. A ver, unos sprinkles. Porque la niña y yo vamos a hacer un video. Miren, a ver, sprinkles. Ahora, estas bolsitas, miren de coco. Flakes. A un dólar, salió barato un dólar. y agarre un vasito para cupcakes para cupcakes y le agarre estos que son unos dulcecitos de como legos pero de dulces para que haga algo pero eso se los va a traer obviamente el señor así que estos más que los voy a dejar en la bolsa para esconderlos y compré yo dos para ti tienes para mí compré estos para mí porque me gustan y me compré estos para mí para snacks no me de hambre así que esto lo voy a dejar en la bolsa y agarre pimienta negra ella pidió que está que se la traje era el señor con 10 y si forman a la chica si quiero probar estos son para la niña porque son de hecho comina y le gusta boxing lanza cuando llegue pudiendo salud a ganar y le agarré pero bien y ya no sé por qué yo las escondo abajo de todo el mandado fueron estos que los niños les soplan y hace diferentes cosas uno de unicornio y no de robot y dragón para que llegue junto con el otro ahora el original no hay ni tampoco como que tengo no hay sobre este para que juegue con su papá y conmigo y luego le agarré esto de la y agarré uno para mí estos de granola ahora si tienen estos cajitos que tienen stickers y tienen los bonitos y también en el dollar tree y agarré los bonitos así que están bien cute bien así que los tengo que escondir luego agarré estos dos para el video que voy a hacer con ella para el video que voy a hacer con ella en el dollar tree tienen estos son cuadernitos miren que bonito lo de esto y tienen unos 10 centes en el dollar tree también agarré un dulce con la lengua para afuera y agarré más cosas para baking las veo al rato ya que comó todo esto porque es un desastre le va a traer este le va a traer estas y le va a traer estos bueno pues chicas aquí les vamos a dejar porque ya no vamos a hacer nada y vamos a grabar otro video yo y Daisy así que al rato lo van a ver y si no es que cocí bye voy a cocinar mi chico